No se mueve, voy, espérate ¿Puchero? Sí, hay puchero Hay puchero, ¿tú qué va a querer? ¿Puchero o puchero? ¿Qué va a querer? Puchero Vale, pues hay puchero Que lo vamos a hacer con fideito ¿Vale? ¿O quiere arroz? ¿O quiere arroz? Puchero con fideos, ¿no? ¿O arroz? La pringada la ha desmenuzado ¿Tú vas a comer pringadita? No Vale, es que lo necesitamos la puchero Bien, no quiere el bocato de pringada Ya, hay croqueta ¿Cómo te ha ido el instituto? Bien ¿Te ha ido bien? ¿Has tenido osámenes hoy? Sí, no Si te llevo un par de los dos Perdón, amigo Me está diciendo Te la he hecho un amago ¿Que me va a llegar un parte de qué? Por quedarnos ir a la clase Mientras había que salir al recreo ¿Por qué? ¿Que os habéis quedado en la clase? Casi un frío fuera Impresionante Tú sabes que me ha salido al recreo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por eso os mando un mundo? ¿Tomi? ¿Y por eso van a... La jefa de estudio? ¿Que os quedáis aquí al recreo todas las clases? ¿No me quedéis? Y me voy a ir fuera A congelarme el culo Pero vamos a ver Pero aquí nos habéis quedado ¿Unas cuantas? Pero nos molestábamos Apagamos una luce, nos sentamos en la silla Y no hacemos nada Tú, usted te había escuchado Pero vamos a ver Si tenéis que ir al recreo Con el solano que hace hoy ¿El solano? Si hace un frío Son 30 Son como 300 macacos En un hueco Con una pista Congelado ¿300 macacos? Que si no Si no te cae una gota de agua Te llevo un pelotazo No, bueno No creo que te vaya a llegar Un parte por eso No creo No creo Mira Es que tú te puedes creer Hombre Es que yo antiguamente También cuando nos quedábamos en clase Me pusieron uno Por decirle a uno Te vas a cagar Uno Eso es una amenaza ¡Oh! ¡Te vas a cagar! Mira que te pongo un parte Pero no fue un parte Fue un parte grave ¿Eh? ¿Sí? Parte grave Pero después se esmoñan Y se quitan Y se dan un parte Y nos ponen parte Y dicen Bueno Si os perdonáis En serio ¿Por qué te vas a cagar? Te vas a cagar Te vas a cagar Su hija amenaza verdad Muy grave Muy grave Bueno amigos Es que hoy en día Ustedes saben que las cosas Se han desproporcionado un poquito Se han magnificado Se han magnificado Es verdad que se han magnificado Pero bueno Tampoco se le puede decir A nadie Te vas a cagar Por nada Yo te lo digo todos los días Te vas a cagar Te lo ponen un parte Escucha me va a poner un parte He denunciado a la policía Parte grave Parte grave Eso es Eso es Es una mirada Eso es Que vaya a su casa Y a su casa A esperarlo todos los días Hombre Es que no está bien No La verdad es que Hay que tener mucho cuidado Con los Sentarse en una silla También Malo Malo Muy malo Muy malo No se puede sentar en una silla Amigo Ni quedarse en el recreo En la clase A ver si no se en la silla En el colegio En la escuela En el aula Eso es parte Eso es un parte grave Es un parte grave Hombre no Mira Seis horas sin talla Vamos a estar Pero eso es el recinto De la media hora Una falta grave Bueno pero es que Vamos a ver Hay que respetar Lo que los profesores Las normas de los profesores Hay que respetarlas Sí, sí Pero normas de estupidad Hay veces que hay normas de estupidad Bueno vamos a dejarlo ahí No nos vamos a meter En camisa don Cebara Con el tema de No, no, no Un momentito Esto es serio Yo defiendo siempre El profesorado Porque tiene que estar Protegido Porque hay alumnos Y alumnos Claro Hay clases de todas clases Pero si es verdad De que hay a veces Algunas normas Que no Que no son muy lógicas Mira yo Las normas Lo lógica Es la del servicio Yo digo Arié Mamá es que no podemos Ir al servicio No sé qué No sé cuánto Y digo pero mamá Ve tan estricto Se ha puesto el tema Hay que ir con una tarjeta Vale Una tarjeta Sí No te acerques Que me estén abriendo Los pantalones Perdone Con una tarjeta Que es un pase Sí Que si no llevas el pase abajo No te dan la llave de baño Porque encima vas con llave En plan cuando tú entras Abres Y tienes que cerrar por dentro Para que no te entre mal Vale pero eso Amá Si han puesto las normas Así tan estrictas De unos servicios Por algo será Yo también lo digo Sí porque va todo el mundo Para caquearse En la clase del profesor Esto se puede creer A ver Va todo el mundo A ver eso lo hemos hecho siempre Juan y yo Nosotros nos hemos caqueado Y siempre estamos diciendo ¿Pero eso ha ponido servicio? ¿Has ido dos veces? ¿Uf? Es que ha ido dos veces Ya en mi clase Perdón usted profesora Por mirarme a quinta hora Después de haber estado Cinco horas sin mirar Usted perdone Venía encima A ver Yo Yo para cambiar un poquito De tema Yo te quiero dar una sorpresa ¿Vale? Sí No es buena Ah vale Es una sorpresa negativa Totalmente Madre mía Surprise Surprise Yo estaba aquí echado Y mirando 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 He visto algo que no me gustaba Ay Dios mío Entonces tú gira la cámara Hacia tu izquierda Al techo Al rincón del armario Allí Hostia Hay un poco de humedad ¿No? Espérate Hay un poco de humedad Aquí Oh Oh espérate Que voy a acercarlo No paráis Uy 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 yo que me estoy poniendo mala ¿Eso qué? Eso es humedad Eso es Filtración del techo Uy Ah yo me está entrando un chungo Filtración del techo Eso no lo han helado bien Uy 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 Porque si ya lo han helado en el verano pasado Uy Uy Mira que me está entrando pánico Vamos Escúchame que esto no puede ser No Uff Madre mía Otra vino Otra vino Porque están los muebles ahí A ver si Uff No me los quiero ni imaginar Bueno pues ya vamos a estar llamando al seguro No Al seguro no Me llaman al presidente del bloque Uff Y O al que me corresponda Y yo también Y llevé el tema de la comunidad Madre mía Bueno pues ya lo vamos arreglando Hay que ver la que tenemos Vamos ¡Quieres surprise! Surprise Vamos vamos Que han caído pues Ya el verano pasado ya Le metieron manos a la azotea Y nos arreglaron parte del techo Que Sí No pero hombre Que esto está puesto nuevo Que esto Ya está recién pintado Y las paredes están todas lisitas Y está todo Todo puesto Para que esto no pase No Y no va a pasar Y no ha llovió No ha llovió tanto eh No ha llovió tanto Porque eso está sin eh No Uff ¿Que no ha llovió tanto? No ha llovió tanto No No ha llovió tanto Pasa una semana Es un poco como este Pueblo de edificio Pero no va tanto Bueno Que vale Que enrena te voy colgando ¿Qué está ahí? ¡Ah! Bueno Juanillo No pasa nada Llamamos al presidente Y que se acerquen Porque eso no es norma ¿Harry Potter? Sí Eso es lo que me han regalado Por Reddit Está chulísimo Es una guapada Con el que corresponda Y con el administrador O sea La administradora ¿Qué pasa con mi techo? Y ahora que lo haré Que esta tarde Llamaré a la administradora Y le preguntaré ¿Quién es el techo de reloqueo? Bueno pues ya está Ya Ya vamos a ir arreglando Estas cosas se dicen Poco a poco Cariño De golpe me las has dicho Y me tiemblan hasta las piernas ¿Estás a catarrar? El disgusto El disgusto Si tú haces una inversión En tu casa Para hacerla de tu casa Y ahora Por problemas externos Tenemos el techo así Pues no Pues no Bueno pues nada Vamos a echarle los Vamos a echarle los fideos Vamos a echarle los fideos Al caldo de puchero Que es lo que importa ahora Venga vamos Bueno que tal Buenas tardes ¿Cómo ve eso? Me da una pinta Mmm Nos quiere garbanzos Los fideos Nos quiere garbanzos Así que de hecho Bueno es más que el cardito Tiene alimento Vamos Ese es el más cardito De la vida grande Porque ahí lo que he hecho Es el cardito Para escorcer los fideos Tiene bastante ¿Tiene cardito bastante? Tiene cardito Para que no sea tan seco Está bien salida Ahí está Ya está Se acabó El de ella ya está listo Vale ¿Me lo da? ¿Me lo llevo? No, no Bueno me lo llevo Que tiene en la cámara Bueno Y te vayas a Aunque le voy a decir Que le he echado mucho Pero es que Si lo único que va a tomar Es un cardito Exactamente Exactamente Lo voy a poner aquí Porque ya le gusta Para que sí Ahí De aquel lado De aquel lado No, ahí está bien Bueno pues nada Lo voy a dejar Apartando nosotros ¿Te viene? A comer Ya Sí Están ya los fideos Ya preparados Con el cardito Del puchero Vamos Venga Dale caña Bueno pues ya estamos En la mesa De suelta el móvil Ya coméis Yo ya me he apartado La zanahoria Patata Y fideos Juanillo lleva de todo Un poco rí Con garbanzo Y yo fideos Y ella fideos Y nada Nos sentimos un poco solos Nos faltan gente Nos falta el Cristian Nos falta tu hermano Tu hermano está en el trabajo Hoy ha ido a trabajar Y el Cristian pues ya se ha ido Pero no viene el sábado Viene el sábado Pero no va a quedarse Viene el sábado Bueno sí El sábado El sábado y domingo se va a quedar Pero que ya Que se ha ido con sus maletas Vamos Se ha ido con sus maletas Pero bueno ya pronto Lo tendremos aquí Nuevamente con nosotros Hemos hecho un tienda de contrato Pero No nos aguantan más Dos semanas Nada más de verdad Bueno anda A probarme ese puchero A ver cómo está Mira Ari Te va a dar vuelta Es que Tiene una pinta De De como Que me la metan en la boca Es como fuego Así que No quema No quema No quema Lo dice él ¿Sabes? Que no tiene para lavar Oye Que él pueda completamente así Y bemérselo Vamos si se lo está tomando él Es porque No está tan quema No quema tanto Está sustentando la Mucha Para que te lo puedas Comer tranquilo Y disfrutar Que se come Se me percolacado A tres minutos De microondas Eso es verdad Y no lo quema Tiene parada de plástico Yo siempre lo he dicho Sacar pan anda Come pan ¿Qué pan? No Es que no quiere pan Y yo quiero como algo de pan O que sea ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? No No Bueno pero está bueno Sí Es puchero Puchero Bueno ponedad Esa pringadita que tenemos Ahí para hacer todas las croquetas ¿Qué vamos a hacer? Las croquetitas amigos Las vamos a hacer en el canal De las rutinas de Juan Juan Family Que Para que los Si queréis la recetita Pues allí la La vais a tener Y nosotros ponedad Vamos a almorzar Nos vamos a despedir los amigos Porque ahí Después de comer Va a hacer los deberes Y vais a gimnasio Juanillo ¿Tú vayas gimnasio hoy? Si te pasó lo que he grabado De mi móvil Para el canal Para la dosis Si te doy Si podréis Porque me encargo el móvil ¿Vale? No me buscas excusas No sabes Juanillo todavía Yo creo que con esa respuesta Juanillo no sabe Si vais a gimnasio ¿Vale? No vais Se va a sentar Y nada más que Me acaba de comer Va a decir que tiene El puchero en la boca Yo lo sé Voy a aclarar una cosa ¿Voy a aclararla? Venga aclárala Vale Esta parte de la grabación De este vídeo La he hecho yo Con mi móvil ¿Vale? No hay que pasar Que yo tengo que pasarle La grabación Juanillo espérate ¿Tú sabes cuánto se Se tarda en pasar? Se dé comodo Se dé comodo Es que no quiero que sea una excusa No, no, no En serio, en serio No quiero que sea una excusa No sé qué es lo que pasa Que a mí me gustaría A ver Los vídeos Del canal Tanto nuestro Como de Ariel Los edita Fátima Y yo quiero Quitarle un golpe de trabajo A Fátima Y yo quiero Coger el mismo ritmo De Fátima Para ayudarle a editarlo Y yo Me gustaría quedarme con ella A mi madre le encanta editar vídeos No, no A mi madre yo creo que graba por editar ¿Qué hago? Editar Voy a editar Voy a editar Es que me quedo así Mi viejo carita No sé qué así Es verdad Oye A mí me gusta editar Es verdad que antes le ponía más musiquita Más cositas Pero es que claro Cuando hacemos vídeos tan largo Tan largo Pues la verdad es que bueno Ya en la música Se ha quedado un poquito atrás Es que no editar Es que no edito Y no sé editar Y quiero aprender a editar Lo mínimo Lo que sepa Fátima Y a partir de ahí Poner los vídeos A los mujeres Que me gustan Pues claro Yo te di un consejo Hay muchos proyectos en mente Juanita ahora mismo Yo te di un consejo Yo te di un consejo A las personas me han dicho en comentarios Que contra más natural Este vídeo más le gusta Así que yo lo que hago Es poner un vídeo detrás de otro Es evidente que a lo mejor Si alguno solta Y alguna Alguna cosa que yo vea Fuera de contexto Pues la tengo que quitar No, las quita todas No, hombre No Yo siempre defiendo Que la naturalidad es la naturalidad Sí, la naturalidad es la naturalidad Pero hay cosas que no se admiten en Youtube Y hay que tener muy en cuenta Que hay cosas como la vulgaridad ¿Vale? No quiere decir que esta familia sea vulgar No podremos ser un personaje público Pero si es verdad Que a veces sueltan cada cosa con la boca Que no veáis No veáis Porque son más naturales Claro, son más naturales Pero bueno Hay cosas que yo creo Pero no hay que confundir La naturalidad con la vulgaridad No Pero hay veces que Que con el cachondeo Os pasáis un huevo ¿Vale? Bueno Hablo Bueno, pero yo por lo menos no lo saco Ustedes que queréis que yo saque Al bruto lo que usted lo hace Perdona, perdona ¿Un burlo hablando de orejas? Orejas Sí, orejas tenemos para reventar Bueno, pues mira Os voy a decir una cosa Que ustedes están ahí comiendo el puchero Y yo estoy aquí grabando ¿Y? Así que me voy a despedir de los amigos ¿Vale? Para el próximo vídeo Que nos pongáis en comentarios Que si os gustan estos vídeos Os suscribáis ¿Vale? Le dais al like A la campanita Para no perderos ninguno de nuestros vídeos ¿Vale? Que estamos aquí Que estamos aquí con vosotros Y yo me voy a comer puchero Que se me enfría ¿Vale? Vale Así que nada Un besito a los amigos Nos vemos en la próxima rutina Adiós Adiós